Bien, buenas tardes a todos. Haremos a comienzo a la clase de fisiología del ciclo sexual femenino, donde concluiremos que el estudio de dicho ciclo sexual incluye varios ciclos, en realidad comenzando con un ciclo endócrino, que tiene en cuenta el movimiento de ciertas curvas hormonales que comprenden formación y secreción de estos compuestos, que en definitiva repercuten en el siguiente ciclo, que es el ciclo ovárico, que son las modificaciones que sufre tanto la anatomía como la fisiología del ovario en la preparación y formación de las células gonadales, esto es, en la foliculogénesis. A continuación, lo que comprende el ciclo menstrual propiamente dicho, que tiene su manifestación más clara en el sangrado que cíclicamente caracteriza al ciclo de la mujer y las repercusiones de todas estas modificaciones cíclicas en otros órganos importantes de la economía de la mujer. Comenzaremos entonces por la embriología, vamos a hablar que desde la formación del embrión surge una gonada primitiva de la cresta genital, que es semejante en ambos sexos hasta la sexta semana, que tiene una corteza y una médula, que en los varones esta médula se va a transformar en testículo, diferenciándose en distintas células de Leydin y de Sertoli, que van a producirse ciertas sustancias, entre ellas el factor de regresión mulleriano, y lo que va a permitir la diferenciación en los conductos de Wolf, que van a dar epididismo y conducto deferente. En las mujeres, la corteza de esta gonada primitiva se va a transformar en el ovario en la séptima semana, el cual no va a secretar hormonas en la vida embrionaria. Y se van a diferenciar, por supuesto, los conductos primordiales de Muller, que se van a transformar en el oviducto y en el útero. Desde la octava semana, se diferencian los órganos genitales externos, la hendidura genital desaparece y se forman los genitales externos masculinos, o puede quedar abierta y en ese caso se van a formar los órganos genitales femeninos. Tras la implantación del embrión, un grupo de células del epiblasto va a formar precursores de las células germinales primordiales, las primeras del futuro ovario aún por definir. Estas células epiblásticas se observan en la base del saco vitelino antes de la formación del arantoides. Las células germinales primordiales de origen epiblástico migran recorriendo una distancia importante desde la base del saco vitelino hasta la cresta genital en el feto por medio de movimientos ameboidales con ayuda de pseudópodos. Las células germinales parecen no poder persistir fuera de la cresta genital, que puede considerarse la única región apropiada para mantener el desarrollo gonadal. En términos similares desempeñan un papel indispensable en la inducción del desarrollo gonadal. En la ausencia de células germinales no es viable la formación de una gonada. Al alcanzar la cresta genital en torno a la quinta semana aproximadamente de gestación, las células germinales premeióticas constituyen la denominada ovogonia. Y durante las dos semanas siguientes de vida intrauterina, es decir, entre la quinta y la sexta, la estructura gonadal primordial no es más que una prominencia en la cara medial de la cresta genitourinaria. Esta protuberancia es creada por la proliferación del epiterio germinal superficial, por desarrollo del mesénquima subyacente y por multiplicación ovogónica. Las ovogonias alcanzan hasta 10.000 células hacia la sexta o séptima semana de vida intrauterina, dado que la meiosis y la atresia ovogónica no se producen en esta fase. El número real de células germinales es determinado entonces por la división mitótica. La ausencia del desarrollo testicular más allá de la séptima semana de gestación se considera evidencia de formación de ovarios. Otros indicios de la identidad sexual de la gonada se deducen de la eventual detección de meiosis ovogónica a las ocho semanas de gestación, ya que ningún proceso comparable se observa en el testículo hasta la pubertad. Los componentes activos del ovario humano se desarrollan mucho antes de que se desarrolle un órgano diferenciado similar al ovario. Las células germinales femeninas se configuran durante la embriogenia cuando los precursores de las células germinales primordiales se diferencian a partir de líneas somáticas del embrión recorriendo una trayectoria singular desde la base del saco vitelino y a lo largo del intestino medio hasta alcanzar la cresta genital Así se inicia la diferenciación de las gonadas femeninas, es decir, ovarios, en dicha cresta. La gonada originalmente indiferenciada se diferencia siguiendo la vida femenina y los ovocitos de nueva formación proliferan, entrando después en esa etapa que habíamos mencionado de meiosis. La diferenciación sexual es un proceso complejo que implica a muchos genes, algunos de los cuales son autosómicos. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene un gen de determinación testicular de este denominado SRI griega en su brazo corto, este producto, el producto proteico que va a generar este gen es un factor de transcripción que inicia una cascada que va a activar a genes distales que determinan el destino de los órganos sexuales rudimentarios. Esta proteína SRI es el factor de determinación testicular. Bajo su influencia se presenta el desarrollo masculino. Bajo su... en su ausencia, digamos, se establece el desarrollo femenino. El desarrollo comienza con la fecundación, el proceso por el cual el gameto masculino, es decir, el espermatozoide y el gameto femenino que es el ovocito, se unen para dar origen a un cigoto. Los gametos van a derivar de células germinales primordiales que se forman en el epiblasto durante la segunda semana. De esta manera, se desplazan por la vía, por la estría primitiva, como ya mencionamos, durante la gastrolación inmigran hacia la pared del saco vitelino y durante la cuarta semana estas células comienzan a migrar desde este saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo, a las que van a llegar finalmente alrededor de la quinta semana. Y las divisiones mitóticas se incrementan durante toda esta migración y también una vez que llegaran a la gónada en su preparación para la fecundación, las células germinales pasan por el proceso de gametogénesis que incluye ya ahora sí la meiosis para disminuir el número de cromosomas y la citodiferenciación para completar su maduración. Vemos aquí como las células germinales primordiales están migrando a lo que es la cresta genital para formar después los cordones sexuales primitivos como las células justamente germinales primordiales influyen en la formación de la gónada diferenciada sea en testículo en el varón o en ovario en la mujer y todo ya como dijimos tiene que ver con el SRI entonces podemos decir que las células germinales primordiales surgen del epiblasto migran por la línea primitiva y en la tercera o cuarta ya residen en la entre las células del endodermo de la pared del saco vitelino en proximidad a la lantoides como le hemos dicho en la cuarta semana migran con los movimientos ameboides por el mesenterio dorsal del intestino posterior y van a alcanzar las gónadas primitivas al inicio de la quinta semana para invadir las crestas genitales aproximadamente en la sexta semana si no alcanzan las crestas las gónadas no se desarrollan o son rudimentarias así las células germinales primordiales tienen un efecto inductor sobre el desarrollo de la gónada en ovario o en testículo poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales al epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran el mesenquima subyacente allí constituyen varios cordones que le llamamos cordones sexuales primitivos tanto en empleos masculinos como femeninos estos cordones están conectados con el epitelio superficial y es imposible distinguir en este momento la gónada masculina de la femenina así por eso se le llama gónada indiferenciada una vez que los cordones gonadales primitivos llegan o que las células gonadales primitivas perdón llegan a la gónada de un embrión con genética femenina se diferencian en ovogonias y estas células experimentan varias divisiones mitóticas y al final del tercer mes de la gestación se encuentran dispuestas en cúmulos circundados por una capa de células epiteliales planas si bien es posible que todas las ovogonias de un mismo cúmulo derivan de una única célula las células epiteliales planas conocidas como células foliculares se originan del epitelio celómico que cubre el ovario la mayor parte de las ovogonias continúa dividiéndose por mitosis si pero algunas de ellas detienen su división celular en la profase de la primera división meiótica si y forman ovocitos primarios durante los siguientes meses el número de ovogonias el número de ovogonias se va a incrementar con rapidez y para el quinto mes de desarrollo prenatal el número total de las células germinales en el ovario alcanzan su máximo que se calcula alrededor de 7 millones en ese momento comienzan a morir células y muchas ovogonias y también ovocitos primarios se degeneran y desarrollan lo que llamamos atresia para el séptimo mes este aproximadamente la mayor parte de las ovogonias ha degenerado excepto un número menor cerca de la superficie todos los ovocitos primarios sobrevivientes se van a encontrar en la profase de la primera división meiótica y la mayor parte de ellos está rodeado de manera independiente por una sola capa de células de epitelio folicular plano plano un ovocito primario junto con las células epiteliales planas que le circundan se lo conoce como folículo primordial la maduración de los ovocitos continúa en la pubertad cerca del momento del nacimiento todos los ovocitos primarios han llegado a la profase de la primera división meiótica pero en vez de avanzar a la metafase ingresan en la etapa de diploteno una fase de reposo propia de la profase que se caracteriza por el aspecto de la cromatina similar al de vencaje los ovocitos primarios permanecen detenidos en esta profase y no terminan su primera división meiótica antes de alcanzar la pubertad este estado de detención es producido por un inhibidor de la maduración de los ovocitos un péptido pequeño que es secretado por células foliculares el número total en esta etapa de ovocitos primarios al nacer se va a calcular entre 600.000 a 800.000 durante la niñez la mayor parte de los ovocitos también van a sufrir atresia y solamente alrededor de 40.000 persisten y llegan hacia la pubertad y menos de 500 serán los liberados en las ovulaciones algunos ovocitos que alcanzan la madurez en fase tardía de la vida se han mantenido detenidos en la fase de diploteno de la primera división meiótica durante 40 años o más antes de que ocurra la ovulación se desconoce si el diploteno es la fase más apropiada para proteger al ovocito contra los influjos ambientales el hecho de que el riesgo de tener hijos con anomalías cromosómicas aumente a la par de la edad materna indica que los ovocitos primarios son vulnerables al daño mientras van envejeciendo al llegar a la puerta se establece una reserva de folículos en desarrollo que se mantiene de manera continua gracias a la provisión de folículos primordiales cada mes se van a seleccionar entonces entre 15 y 20 folículos a partir de esta reserva para comenzar a madurar algunos de estos van a morir en tanto otros comienzan a acumular líquido en la cavidad endometría en la cavidad que denominaremos antro de modo que van a ingresar a la etapa antral o vesicular que ya es un tema que vamos a ir abordando a continuación como vemos aquí en los embriones femeninos con complemento cromosómico sexual XX y sin cromosoma y por supuesto los cordones sexuales primitivos se disocian para formar cúmulos celulares irregulares que van a ocupar la porción medular del ovario más tarde van a desaparecer y son sustituidos por estroma vascular que van a constituir la médula ovárica el epitelio de la superficie de la gonada primitiva a diferencia del de la maculina sigue proliferando en la séptima semana da origen a una segunda generación de cordones los cordones corticales en este caso y las células de estos cúmulos siguen proliferando y comienzan a rodear a cada ovogonia con una capa de células epiteliales denominadas células foliculares juntas ovogonias y las células foliculares van a constituir lo que ya mencionábamos recién un folículo primordial al inicio el embrión masculino y el femenino no tienen dos pares de conductos genitales los el conducto mesonéfrico o de wolf y los conductos paramesonéfricos o de Müller en presencia de estrógenos y en ausencia de testosterona y de hormona antimuleriana los conductos paramesonéfricos se convierten en los conductos genitales principales en el embrión femenino en la ausencia de testosterona los conductos mesonéfricos en la mujer degenera aquí vemos entonces un esquema donde estamos hablando de lo prácticamente lo mismo que hablábamos recién y como las glándulas sexuales influyen sobre el proceso de diferenciación sexual de esta manera dando un fenotipo masculino cuando se presenta testículos por 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 genes por genes X y y como favorecen la producción de un fenotipo femenino cuando tenemos ovarios gracias a que hay este un genotipo XX durante la vida fetal la superficie externa del ovario entonces está revestida de un epitelio germinal que biológicamente procede del epitelio de las células germinales de las crestas germinales al desarrollarse el feto femenino del epitelio germinal se diferencian los óvulos primordiales que van a migrar al interior de la sustancia de la corteza ovárica cada óvulo rodeado por una capa de células fusiformes del estromo ovárico este en las que induce características epitelioides son las células que llamamos de la granulosa el óvulo rodeado de una única capa de células de la granulosa recibe el nombre de folículo primordial y el óvulo que en esta fase todavía inmaduro y requiere dos divisiones celulares más para poder ser fecundado por un espermatozoide se denomina ovocito primario durante la vida fértil de la mujer es decir aproximadamente entre los 3 y los 46 años aproximadamente de 400 a 500 estos folículos primordiales se desarrollan lo suficiente como para expulsar sus óvulos unos cada mes el resto se vuelven atrésicos es decir se generan y al final de la época reproductora en la menopausia solo quedan en los ovarios unos pocos folículos primordiales e incluso estos degeneran poco tiempo después ¿cuál es el evento más trascendente que ocurre en el aparato genital femenino evidentemente que es el denominado proceso de ovulación el cual va a depender de dos cuestiones muy importantes el balance por supuesto entre el adecuado estímulo gonadotrópico gonadotrófico y por supuesto una eficiente respuesta ovárica que ahora vamos a detallar cada uno de ellos el sistema hormonal femenino como en el varón consta de tres grupos de hormonas una hormona liberadora hipotalámica que en este caso bueno vamos a hablar de la hormona liberadora con la autofina o GnRH las hormonas adeno hipofisarias que son la folículo estimulante y la leuteinizante o LH ambas secretas en respuesta a la hormona GnRH del hipotálamo y las hormonas ováricas ováricas estorreno y progeterona básicamente secretada por los ovarios en respuesta a las dos hormonas sexuales femeninas adeno hipofisarias que ya mencionamos FSH y LH los años fértiles normales de la mujer se caracterizan por variaciones rítmicas mensuales de la secreción de hormonas femeninas y por las correspondientes alteraciones físicas de los ovarios y otros órganos sexuales las neuronas de GnRH no expresan el principal receptor del estrógeno que es el receptor alfa que se requiere que se requiere para el control mediado de esteroides sexuales del feedback de la secreción de la gonadotrofina lo cual sugiere la necesidad de una vía de señalización intermedia para mediar la retroalimentación de estos esteroides gonadales el eje hipotálamo hipofisario gonadal comprende entonces anatómicamente al hipotálamo especialmente el núcleo infundibular y en menor medida el área preóptica donde se encuentran aquí las neuronas productoras de un complejo llamado KND y el de la GNRH propiamente la hipófisis anterior donde la hormona que se libera va a ser la glutenizante y la FSH o folículo estimulante y las gonadas que son responsables de la producción de esteroides sexuales y gametos bajo la influencia de LH y FSH entonces hablábamos de que no puede hacer una retroacción directa los esteroides sexuales en el hipotálamo porque no hay receptores en las células que van a liberar los pulsos de GNRH por lo tanto esto ocurre a nivel ahora ya si hemos encontrado un grupo de células que están también estos mismos núcleos sobre todo el infundibular que es un grupo de células que van a liberar quispeptina y que ahí si se encuentran receptores para los estrógenos acá donde dice ARC que corresponde a ARCUATO es el núcleo en el resto de los mamíferos que es semejante en el ser humano al infundibular la hormona liberadora de gonadotrofina es una hormona peptídica hecha hecha y secretada por el hipotálamo los cuerpos celulares de la GNRH se encuentran entonces en el área preóptica medial y en el núcleo arcuato o infundibular en realidad en el ser humano formando una red neuronal con proyecciones a la eminencia media o mediana y la secreción de GNRH se produce a partir de esta misma eminencia en los capilares fenestrados de la circulación portal y luego se lleva a la hipófisis anterior en los seres humanos las estimaciones del número de neuronas de GNRH oscilan entre 1000 y 1500 es una hormona liberadora que estimula la liberación valga la redundancia de la FSH y LH de la glándula pituitaria anterior a través de variaciones en la frecuencia de pulso de GNRH estos pulsos son de baja frecuencia y de esta manera son responsables de la FSH mientras que pulsos de GNRH de alta frecuencia van a favorecer la secreción de LH durante la fase folicular del ciclo ovárico la secreción de FSH hace que las células de la granulosa de la granulosa que células de la granulosa para aumentar de forma autónoma su propia producción de estrógenos esta elevación se comunica al hipotálamo y contribuye al aumento de la frecuencia del pulso de GNRH eventualmente estimulando la liberación de LH que también eventualmente induce la ruptura folicular y la liberación del cuerpo lúteo y la luteinización de las células granulosas permitiendo la síntesis de progesterona en lugar de estrógeno finalmente los bajos niveles de LH después de la sobretensión reinician la producción de FSH por la frecuencia de pulsación lenta de esta versión de pulsos de GNRH la secreción de GNRH en sangre hipofisaria se produce de dos modos uno que le llaman modo de sobretensión que se refiere a la alta frecuencia o liberación continua de GNRH en la fase pre-regulatoria del ciclo menstrual y el modo pulsante que se refiere a la liberación de GNRH después de intervalos regulares se produce tanto en hombres como en mujeres pero la frecuencia de liberación es diferente en hombres y mujeres en las mujeres la frecuencia de liberación de GNRH cambia a lo largo por supuesto del ciclo menstrual y un pulso cada una dos horas en la fase folicular continúa en la fase pre-ovulatoria y luego disminuye a un pulso cada cuatro horas en la fase secretora fisiológicamente la liberación pulsátil de GNRH depende de esta interacción compleja entre neuronas glutaminérgicas entre las neuronas de GNRH y las neuronas de este complejo llamado KNDY que es donde se liberará la quispectina ya mencionada entonces vemos aquí en este gráfico como la secreción de FSH y de LH del gonadotropo está controlada principalmente por este decapéptido hipotalámico que es la GNRH que se sintetiza en las neuronas hipotalámicas y se secreta en la circulación por tal hipofisario para actuar principalmente en la hipófisis anterior donde se va a unir a su receptor que está acoplado a una proteína G este el receptor que se le llama de la GNRH en la superficie celular de un tipo específico de célula pituitaria las células gonadotropas iniciando entonces la señalización aguas abajo que induce la producción de estas gonadotropinas si sabemos ahora que están involucradas una serie de otras sustancias además únicamente de la GNRH sino que también endorfina glutamato y la que ya mencionamos tan importante que es la quispeptina entonces GNRH se libera de una manera pulsátil y las variaciones en las frecuencias y amplitudes del pulso de GNRH tienen efectos diferenciales sobre la síntesis y liberación de FSH y LH como decíamos recién FSH se va a estimular preferentemente a bajas frecuencias de pulso de GNRH mientras que la LH se estimula preferentemente a altas frecuencias de pulso de GNRH esta GNRH regula entonces diferencialmente la síntesis de ARN mensajero de subunidades a través de cambios en la frecuencia de pulso con frecuencias de pulso de GNRH intermedias más rápidas e intervalos que son entre 8 a 60 minutos favorecen la liberación de LH y pulsos de frecuencia más lenta intervalos de pulso aproximadamente de 120 minutos van a favorecer por supuesto la liberación de la FSH los mecanismos intracelulares por los cuales la frecuencia de pulso de GNRH regula diferencialmente la transcripción de la subunidad de la gorda tropina no se entienden muy bien pero el receptor de GNRH es un miembro de la familia de receptores que activa a varios miembros de la familia de proteína G y esto va a estimular seguramente a la fosfolipasa C lo que resulta en un aumento de linositol trifosfato niveles elevados de diasilviserol y la activación de la proteína quinasa la unión de GNRH a su receptor también va a estimular un aumento transitorio del calcio intracelular derivado por supuesto de de linositol trifosfato de los almacenamientos intracelulares y de la afluencia a través de canales de calcio cerrado por voltaje dependiente que posteriormente van a estimular la activación de varias vías de traducción de señal la evidencia derivada de varios tipos celulares revela que las señales de calcio intracelulares se 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 inducen en parte a través de la quinasa dependiente de calcio y calmodulina mediante este gráfico volvemos a repetir lo mismo para ver cómo los pulsos de género de h de frecuencia rápida van a favorecer la transcripción de de genes que por supuesto van a aumentar la producción de lh y aquellos de baja frecuencia son los que van a favorecer la liberación sobre todo producción y liberación de la fsh sigo insistiendo en este punto si bien este es algo relativamente novedoso y no aparece en gran parte de los libros de fisiología actuales porque es algo importante conocer como como sobre lo que se está estudiando actualmente que es la regulación de la liberación de la GNRH sabemos o conocíamos que las neuronas que liberan GNRH responden a los esteroides sexuales glucocorticoides inflamación estrés drogas metabolismo corporal y la nutrición modulando su liberación en respuesta a estos estímulos pero sabemos hoy que las neuronas que liberan GNRH no responden directamente a estos estímulos en su lugar otro conjunto de neuronas llamadas neuronas neuronas o grupo o grupo de neuronas KNDY que actúan como un puente como un puente entre entre las neuronas de GNRH y los estímulos ambientales e internos son principalmente los responsables de esta comunicación y por lo tanto la regulación de la liberación de GNRH estas neuronas que principalmente van a liberar KIS peptina o KIS peptín son responsables de la activación del eje hipotálamo volado trópico causando la liberación de GNRH también sobre todo a nivel de la pubertad del inicio de la maduración puberal es anunciado por el desarrollo de un patrón de aceleración constante en la pulsación de LH esta frecuencia la frecuencia del pulso de LH es lenta en la fase lute y se accederá cada vez más durante las fases folicular y preovulatoria presumiblemente reflejando cambios en la frecuencia del pulso de GNRH estimulado dicho pulso como dijimos por la KIS peptina la frecuencia de ráfaga de GNRH se reduce por la testosterona y la progesterona y aumenta por los estrógenos la frecuencia que sería aproximadamente impulso cada 60 o 90 minutos durante la fase folicular tardía del ciclo menstrual se incrementa culminando en un aumento de la LH en la fase secretora segunda fase del ciclo menstrual la acción de la progesterona disminuye la frecuencia aproximadamente a 1 cada 200 minutos y al final del ciclo menstrual cuando disminuye la secreción de progesterona y estrógeno la frecuencia nuevamente aumenta la sensibilidad de los gonadotropos aumenta significativamente durante el aumento de la LH del ciclo medio esto se debe a la exposición a pulsos de GNRH en una frecuencia específica que describe un efecto crítico de autocebado de la GNRH que produce una respuesta máxima de LH por lo tanto los cambios de la frecuencia y amplitud de GNRH altera la síntesis como decíamos de gonadotropinas y liberación de LH y de FSH este es el sistema KNDY que combina neuronas que van a secretar KISPEPTINA neuroquina B y DINORFINA esto es lo que nosotros hemos mencionado como algo novedoso que va a generar o va a favorecer lo que conocemos como el eje hipotálamo hipofisario gonadal brevemente el KISPEPTINO la KISPEPTINA es un polipeptido es un polipeptido de 745 aminoácidos que se va a unir a un receptor que le llamamos 54 acoplado a la proteína G y entre el 50 y el 75% de las neuronas de GNRH van a expresar el receptor de KISPEPTINA las neuronas que secretan la KISPEPTINA están en los núcleos infundibulares y las áreas preópticas como ya dijimos estimula la secreción de GNRH y también pueden unirse a células pituitarias para causar un aumento en la liberación de la LH básicamente la KISPEPTINA aumenta tanto la secreción de LH como la de FSH con el efecto estimulante preferencial sobre el primero tras la unión de la KISPEPTINA a su receptor KIS-1R activa la fosfolipasa C y recluta mensajeros intracelulares como inositol trifofato y acil glicerol que a su vez conducen a la liberación intracelular de calcio y activación de la proteína quinasa C los axones de KISPEPTINA forman plexos densos en el tallo infundibular donde se produce la secreción de GNRH las neuronas de KISPEPTINA también tienen receptores para los esteroides como dijimos sexuales como estrógeno y progesterona que van a modular la actividad de KISPEPTINA a través de estos receptores que mencionábamos el hipotálamo femenino tiene significativamente más fibras de KISPEPTINA y cuerpos celulares de KISPEPTIN que los hombres la expresión hipotalámica del ARN mensajero para KISPEPTINA se regula al alza es decir el aumento en la puerta y el porcentaje de neuronas de GNRH despolarizantes en respuesta la KISPEPTINA aumenta de la etapa juvenil alrededor del 25% a la etapa puberal en un 50% y a un 90% en la etapa adulta lo que sugiere que las neuronas de GNRH pueden adquirir sensibilidad a la KISPEPTINA a partir sobre todo de la pubertad por eso tiene una gran importancia en el desarrollo de la pubertad esto es lo que explica como decíamos bien este mecanismo cooperativo que hay entre las redes de KISPEPTINA neuroquinina B y dinorfina para la estimulación de las células que van a liberar GNRH para entrar en lo que son las hormonas hipofisarias LH y FSH diremos que las alteraciones de los ovarios durante el ciclo sexual dependen por completo de estas hormonas gonadotropas o gonadotrofinas FSH y LH que se secretan por supuesto en la adeno hipófisis los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivos como ocurre durante la niñez durante la cual la secreción de gonadotropina casi nula a los 9 o a 12 años aproximadamente la hipófisis comienza a secretar cada vez más FSH y LH lo que culmina en la iniciación de los ciclos sexuales mensuales normales entre los 11 y los 15 este periodo de cambio se denomina pubertad que ya hablaremos más adelante y el momento de aparición del primer ciclo menstrual se le llama menarquia tanto la FSH como la LH son pequeñas glucoproteínas que tienen un peso molecular aproximadamente de 30.000 Dalton durante cada mes del ciclo sexual ocurre un aumento y una disminución cíclica de FSH y LH las cuales estimulan a sus células efectoras en los ovarios combinándose con receptores altamente específicos de las membranas de las células efectoras ováricas los receptores activados a su vez van a fomentar el ritmo de secreción y el crecimiento y proliferación de las células Casi todos estos efectos que hablábamos estimuladores se van a deber a la activación del sistema del segundo mensajero del monofosfato adenosina cíclico en el citoplasma celular que promueve la formación de proteínquinas hay múltiples fosforizaciones de enzimas esenciales que van a inducir la síntesis de hormonas sexuales de esta manera actúa tanto FSH como LH el receptor de FSH contiene 678 aminoácidos que están organizados en tres dominios la FSH interactúa con su receptor con alta afinidad este evento de unión inicia un cambio conformacional en el receptor que activa la proteína G que en definitiva terminará estimulando o inhibiendo la transcripción genética de ciertas proteínas estos acontecimientos son críticos para la expresión del programa de desarrollo que genera un folículo pre-ovulatorio dominante las interacciones de FSH dentro de un folículo dominante inducen tres respuestas principales en la célula granulosa esto es la estimulación de la división la adquisición de potencial esterogénico e inducción de los receptores de LH también porque favorecen la formación de estos receptores y este receptor de LH también forma parte de la misma familia de receptores transmembranas que regulan proteínas G heterométricas también tiene tres dominios y al igual que con la FSH los mecanismos de traducción de señal de los receptores de LH se acoplan también a proteína G la segunda molécula mensajera en la vía de señalización de LH están involucradas en la activación de los genes en la vía bioquímica que eventualmente van a conducir a la formación de androstenediona y ya veremos después bueno como esto se va a transformar en en estrógenos si un dato interesante también la desensibilización por el estímulo crónico de estos receptores por fosforilización o desacople de la proteína G el desarrollo del folículo a la etapa preantral es independiente de la gonadotrofina cualquier crecimiento folicular más allá de este punto si requerirá interacción con la gonadotrofina pero hasta ese punto es poca la influencia la secreción de gonadotrofina está regulada por la hormona liberadora de gonadotrofina GnRH como ya dijésemos anteriormente por la hormona esteroidea y por varios péptidos liberados por el folículo dominante la FSH se va a elevar durante la fase folicular entonces si fase folicular debido a la retro es decir durante la fase folicular temprana y luego comienza a disminuir hasta la ovulación por el contrario LH es baja durante la fase folicular temprana y comienza a aumentar en la fase media folicular debido a la retroalimentación positiva de los niveles crecientes de estrógenos para que se produzca el efecto de la retroalimentación positiva de la liberación de LH los niveles de estradiol deben ser superiores a 200 picogramos por mililitro durante aproximadamente 50 horas de duración las gonadotropinas normalmente se secretan en forma pulsátil de la hipófisis anterior y la frecuencia y amplitud de los pulso varía según la fase del ciclo menstrual durante la fase folicular temprana la secreción de LH ocurre a una frecuencia pulso de 60 a 90 minutos con amplitud de pulso relativamente constante y en la fase folicular tardía antes de la ovulación la frecuencia de pulso aumenta y la amplitud puede comenzar a aumentar también en la mayoría de las mujeres la amplitud de pulso de LH comienza a aumentar después de que se produce la ovulación y aquí entonces para explicar lo que hablábamos que le llamaremos ciclo endocrino vamos a ver las oscilaciones hormonales que hay a través de todo el ciclo menstrual en la fase folicular temprana temprana del ciclo menstrual el aumento inicial de FSH el aumento inicial de FSH que es este que está aquí estimula el reclutamiento folicular y la maduración de estos folículos la consecuente secreción de estradiol este inhibe selectivamente la liberación de FSH o esto es lo que pensábamos hasta ahora y mantiene una rápida pulsación de GNRH durante la fase folicular tardía los persistentes pulsos rápidos de GNRH aumentan la LH lo que estimula aún más la secreción de estrógenos culminando en la retroalimentación positiva que generan estos estrógenos por encima de 200 picogramos y más de 50 horas para producir el aumento de LH del ciclo medio ¿sí? este durante el durante el aumento de LH los niveles de GNRH parecen ser constantemente elevados y permanecen elevados a medida que la LH incluso disminuye lo que sugiere que la frecuencia de pulso de GNRH se ha vuelto más rápido o continuo lo que resulta la desensibilización de la secreción de LH después de la ovulación que ocurre aproximadamente en el día 14 la luteinización del folículo roto da como resultado la secreción de progesterona que reduce la frecuencia de pulsos de la GNRH con la desaparición del cuerpo lúteo el estradiol y los niveles de progesterona e inhibina caen y la frecuencia de pulso de GNRH van a aumentar lo que conduce nuevamente a la malgración folicular en el ciclo siguiente la inhibina B es principalmente responsable de la reducción de la liberación de la FSH de la hipófisis con producción máxima de esta hormona del folículo seleccionado que tiene aproximadamente un diámetro entre 10 y 12 milímetros y de tal manera también ejerce efectos paracrinos estimulando la producción de andrógenos en las células de la teca en conjunto con la LH andrógenos que van a regular el receptor de FSH y a la expresión de la RG mensajero del receptor de LH la producción de inhibina B es estimulada por las isoformas ácidas isoformas ácidas de la FSH que se había liberado al comienzo de la fase folicular la FSH ya venía liberándose desde la última parte del ciclo y esto es lo que favorece la liberación de inhibina B sobre todo las formas y o las isoformas ácidas de la FSH es lo que va a favorecer la liberación de la inhibina B lo cual va a inhibir realmente la producción de la FSH y ya lo vamos a ver más adelante la disminución de la producción de esteroides por el cuerpo lúteo y la caída dramática de la inhibina A permite que la hormona estimulante de la FSH aumente durante los últimos días del ciclo menstrual otro factor influyente en el nivel de la FSH en la fase lúteal tardía está relacionado con un aumento en la secreción pulsátil de la GnRH secundaria a una disminución de los niveles de estradiol que también se dan y de progesterona en esta última fase del ciclo esta elevación en la FSH permite el reclutamiento desde la última fase la última parte del ciclo el reclutamiento de una cohorte de folículos ovarios ováricos en cada uno de los ovarios uno de los cuales está destinado a ovular durante el ciclo siguiente y una vez que se produce la menstruación los niveles de FSH comienzan a disminuir debido a la retroalimentación negativa de estrógenos y los efectos negativos de la inibina producida por el folículo en desarrollo la reducción al final de un ciclo en el estradiol la progesterona y la inibina debido a la desaparición del cuerpo lutro elimina la regulación hacia abajo la down regulation y permite que la FSH aumente en la fase folicular temprana como habíamos visto en el esquema anterior para superar los niveles umbrales de reclutamiento folicular se estimula así un acorte de folículos como decíamos con diámetros que oscilan entre 2 y 6 milímetros y solo uno se va a convertir en el folículo seleccionado destinado por supuesto a la ovulación alrededor del momento de la selección es decir aproximadamente en el día 7 del ciclo los niveles de FSH ya han alcanzado su punto máximo y han comenzado a disminuir con una disminución lenta que tiene que ver sobre todo por la elevación de la inhibina B en relación con el dominio folicular la expresión de la aromatasa se regula en el folículo seleccionado destinado a la ovulación y la secreción de estradiol comienza a aumentar primero a nivel del líquido folicular y luego a nivel plasmático dos o tres días antes de la ovulación la opinión general es que la FSH se reduce regulado en la fase folicular del ciclo natural cuando el folículo seleccionado comienza a secretar principalmente estradiol que luego ejerce una regulación de retroalimentación en la hipófisis sin embargo parece haber un problema espaciotemporal con esta explicación ya que los niveles de FSH comienzan a disminuir como veíamos en el esquema anterior varios días antes de que los niveles circulantes de estrógenos comiencen a aumentar y por eso se considera que es la inhibina B la que favorece la disminución de la FSH bien aquí podemos ver claramente todos los gráficos para poder verlo mejor este como el pico de inhibina B si en azul este parece ocurrir uno o dos días después de del pico de la FSH en la capa folicular si este en lugar de estrógeno e inhibina mucho menos que solo están aumentando bastante más tarde es decir de esta manera está desempeñando un papel importante la inhibina B asegurando la regulación de la FSH durante el periodo folicular interperiodo en el que se lleva a cabo la selección folicular además una disminución en la inhibina B es el marcador más temprano de la disminución en el número de folículos para la reproducción la inhibina B se acumula entonces en el compartimiento folicular y luego algo se libera la circulación especialmente en el folículo dominante recién seleccionado de hecho los folículos con un diámetro de 10-12 milímetros muestran concentraciones máximas de esta inhibina B sobre todo intrafoliculares al menos mil veces más altas que en la circulación esto en contraste con la inhibina A que muestra un aumento gradual y un contenido mucho menor que la inhibina B hasta después de la selección folicular la síntesis en la célula de la granulosa de la inhibina B está bajo regulación de la FSH sugiriendo un bucle de retroalimentación o feedback de retroalimentación clásico en el que la FSH estimula la secreción de la inhibina que después va a inhibir la liberación de la FSH desde la hipófisis sobre todo esto se da con las isoformas como decíamos de FSH que son más ácidas sí que presentan además una vida media en vivo más prolongada entonces decimos que el estradiol da un regula o regula a la baja la expresión pituitaria de la de la glicosil transferasas que son enzimas que catalizan la incorporación de residuos de ácido cialico en las cadenas laterales este de oligosacáridos unidos a la columna vertebral del péptido de la FSH de tal forma que las isoformas principalmente ácidas se secretan en la fase temprana y media folicular y en cambio en cambio las isoformas de FSH menos ácidas cerca de la ovulación en conjunto entonces decimos que la reducción de los niveles circulantes de FSH que se produce en la fase temprana media de la fase folicular y que es esencial en la orquestación de la ovulación en las mujeres está regulada principalmente por esta secreción de la inibina B que se libera predominantemente por el folículo seleccionado la secreción de la inibina B es a su vez estimulado por la acción de la FSH en las células granulosas y parece que las isoformas ácidas como decimos de esta FSH que se secretan cuando los niveles de etrógeno son bajos ejercen una función fisiológica específica en la promoción de la secreción de inibina B el folículo seleccionado también comienza a mostrar una mayor expresión de aromatasa pero en menor medida que la secreción de inibina B porque las isoformas ácidas son menos eficientes en la inducción de la expresión de la aromatasa unos días antes de la ovulación los niveles crecientes de estradiol en la circulación afectan a la hipófisis que secreta entonces mayores cantidades de isoformas de FSH menos ácida y de esta manera se estimula aún más la secreción de estradiol que conduce a la ovulación de los ovocitos maduros en este gráfico entonces vemos más claramente esto que intentamos explicar previamente vamos a ver entonces que la secuencia de eventos que conducen a la selección del folículo están aquí numerados del 1 al 6 las flechas rojas van a indicar efectos inhibitorios mientras que las verdes indican eventos estimulantes vemos en 1 como en la fase folicular temprana la hipófisis secreta FSH principalmente estas isoformas ácidas de FSH debido a bajos niveles de estradiol en esta etapa que se mantienen bajos por niveles intrafoliculares relativamente altos de la hormona antimuleriana que inhibe le pone un freno a la producción de estradiol si este nivel intrafolicular de antimuleriana comienzan a disminuir a un diámetro folicular de alrededor de 8 milímetros de tal manera que levantan el freno de la producción de estradiol a partir de ese diámetro las isoformas de la FSH predominantemente ácidas como decíamos estimulan la secreción de la inhibina B por el folículo en desarrollo y la inhibición o la inhibina B muestra un pico medio folicular tanto en la circulación como en el líquido folicular de los folículos presentes en ese momento que tienen aproximadamente un diámetro de 10 a 12 milímetros la inhibina B secretada entonces este ejerce dos funciones primero regula la secreción de la FSH pituitaria si inhibiéndola y en segundo lugar actúa en sinergia con la LH si este localmente para aumentar la producción de andrógenos este por las células tecales de esta manera los andrógenos se difunden a las células granulosas vecinas si y de esta manera causan la regulación del receptor de FSH que posteriormente inducen la regulación en ascenso del receptor de la LH este este aumento del receptor del número de receptores de la LH en particular también el de la FSH da lugar a un aumento de la producción de estrógenos estos eventos reducen aún más la secreción este por supuesto entonces eh eh de de FSH pituitaria o de la diabetes hipófisis destacando el papel fisiológico de la LH para el desarrollo folicular en la segunda mitad eh de la fase folicular la inibina B es una hormona fisiológica importante en la selección del folículo dominante durante la fase folicular este como ya lo lo habíamos anunciado ejerciendo efectos endócrinos entonces y parácrinos las isoformas ácidas de la FSH provocan entonces formación de inibina B y también de inibina A en la célula granulosa de los folículos con un diámetro entre 3 y 13 milímetros con alta eficacia como consecuencia un pico inibina B ocurre en la circulación alrededor de la fase media folicular y es probable que esta sea la principal hormona que asegura la secreción en baja de la FSH que básicamente conduce a la mono ovulación en las mujeres la presencia continua del receptor de la FSH y la formación inducida por la FSH del receptor de la LH en las células granulosas del folículo seleccionado posteriormente conducen a un aumento en la producción de estradiol que asegura el dominio del folículo seleccionado y conduce a una mayor reducción de la secreción de FSH y un cambio hacia isoformas de FSH menos ácidas más cerca de la ovulación como ya lo referimos además esta inhibina B actúa como una hormona paráquina que aumenta la producción local de andrógenos de las células tecales a través de una acción estimulante sinérgica como decíamos con la LH y este aumento de la producción de andrógenos es el sustrato para la síntesis de estradiol además los andrógenos sobre todo a través de los receptores de andrógenos expresados en la célula granulosa aumentarán localmente también la expresión de FSH y LH receptores es decir receptores para estas hormonas gonadotróficas por lo tanto el folículo de la cohorte reclutable que mejor sintetiza inhibina B bajo la influencia principalmente de las isoformas ácidas de FSH experimentará la mayor producción de andrógenos en las células tecales y posteriormente se va a convertir en el folículo con la mayoría de receptores para la FSH y LH por lo tanto este folículo va a ser el que está mejor equipado para soportar la reducción continua de los niveles de FSH y en consecuencia se convertirá en el folículo seleccionado para la ovulación algunas palabras destacando el tema de la hormona antipuleriana ya que está muy 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 en boga ahora este para la medición de 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 la reserva ovárica este debemos decir que la expresión celular de la hormona antipuleriana de la granulosa tiene lugar en una ventana específica de la foliculogénesis que comienza poco después de que el folículo primordial se haya embarcado en el crecimiento la expresión continúa durante todas las etapas posteriores del desarrollo folicular excepto en los folículos preovulatorios donde la síntesis de la hormona antipuleriana se vuelve baja o incluso casi ausente debido a estas características la concentración de la hormona antipuleriana medida en la circulación ha calificado como excelente marcador de la reserva ovárica se encontró que altas concentraciones intrafoliculares de la hormona antipuleriana se correlacionaban inversamente con las concentraciones foliculares de estradiol por lo cual se sugirió que una función adicional de la antipuleriana era reducir la actividad de la aromatasa en la célula granulosa de los folículos inmaduros la cual pasa los andrógenos a estrógenos un estudio inmunotroquímico de los folículos centrales humanos dio como se expresaba la hormona antipuleriana y encontró la expresión más alta en las células granulosas de los folículos secundarios preantrales y antrales de menos de 4 milímetros de diámetro con desaparición gradual a partir de entonces las concentraciones de hormona antipuleriana mostraron una relación inversa muy significativa con el tamaño folicular fíjense como va cayendo a medida que aumenta el tamaño folicular además a un diámetro folicular de alrededor de 9 milímetros se observa una fuerte disminución en los niveles de esta hormona y fortalece el concepto de que la hormona antipuleriana es un importante mediador intrafolicular del desarrollo del folículo antes de la etapa de la selección en contraste con la disminución constante de la hormona antipuleriana los niveles de estradiol se mantuvieron casi constantes en los folículos de 3 a 7 milímetros de diámetro y solamente en los folículos más grandes si y las concentraciones medias de estradiol aumentaron significativamente demostrando un verdadero efecto negativo de la antipuleriana en la producción de estradiol folicular en circulación se ha demostrado que las concentraciones de inhibina B alcanzan su máximo punto en la fase folicular media alrededor de 7 días este alrededor de 7 días antes de la oleada de la otra final del ciclo medio que corresponde a un diámetro folicular entre 8 y 10 milímetros en los folículos justo es decir el aumento de la producción intrafolicular entonces la inhibina B en los folículos justo en el momento de la sección en combinación con un aumento concomitante de la producción de estradiol es probablemente porque el folículo recién seleccionado utiliza ambas sustancias con el fin de lograr una liberación reducida de la FSH de la hipófisis con desaparición resultante de folículos subordinados un miembro de la familia de los factores de crecimiento tumoral B como inhibina y la activina es esta hormona antimulialiana y es producida por las células granulosas y puede desempeñar un papel entonces en la maduración de los ovocitos inhibiendo la meiosis de los ovocitos en realidad y en el desarrollo folicular ya que la antimulialiana inhibe directamente la proliferación de las células de la granulosa y así también como la proliferación estimulada por este factor de crecimiento tumoral su función paráquina puede ser la de inhibir el crecimiento de todos menos el folículo dominante en cada ciclo el nivel circulante de la hormona antimulialiana es más alto en la fase folicular tardía alcanzando su punto máximo simultáneamente con el de la inhibina A justo antes de la ovulación la evidencia experimental sugiere que la fuente de esta hormona antimulialiana es la corte completa de folículos de crecimiento excepto el folículo dominante y por lo tanto a nivel circulante se correlaciona con el número de folículos y el potencial de fertilidad con el envejecimiento y la disminución del número de folículos los niveles de antimulialiana disminuyen el líquido folicular previene la reanudación de la meiosis hasta que el pico preovulatorio del EH supera o elimina esta inhibición podemos ver aquí en este gráfico una cuestión que tiene que ver con la secreción de la LH la secreción intermitente y pulsátil de la GNRH por el hipotálamo estimula también la liberación pulsátil por ejemplo por supuesto de la LH por la adenohipófisis el hipotálamo no secreta la GNRH como decíamos de forma continua sino que lo hace de manera pulsátil en periodos de 5 a 25 minutos continuos cada una o dos horas la curva inferior muestran los impulsos eléctricos este del hipotálamo que inducen la sección pulsátil hipotalámica de GNRH y resulta curioso el hecho de que cuando se perfunde la GNRH de forma continua para que esté disponible de forma continuada en vez de de forma intermitente se pierden los efectos sobre la liberación de la LH y FSH por la adenohipófisis por tanto la naturaleza pulsátil de la liberación de GNRH es esencial para su función la liberación pulsátil de la GNRH también va a producir una liberación intermitente de LH aproximadamente cada 90 minutos en general la ovulación acontece en un folículo único maduro llamado folículo de Degraff entre 10 a 12 horas después del pico después del pico de LH o entre 34 y 36 horas desde el inicio del incremento a mitad del ciclo de la LH y sólo esto es posible si el estradiol supera más de 50 horas de pico por encima de los 200 picogramos por mililitro como ya lo dijésemos anteriormente para producir esta concentración crítica de estradiol necesaria y así provocar una retroalimentación positiva el folículo preovulatorio debe medir más de 15 milímetros de diámetro la ovulación de la mujer que tiene un ciclo sexual femenino normal alrededor de 28 días se produce a los 14 días después del comienzo de la menstruación poco tiempo antes de la ovulación la pared externa del folículo que hace un relieve se hincha con rapidez y una pequeña zona del centro de la cápsula folicular que se le llama estigma forma una protuberancia similar a un pezón en otros 30 minutos más o menos el líquido folicular comienza a resumar a salirse a través del estigma y unos dos minutos más tarde el estigma sufre una gran rotura y el líquido viscoso más viscoso que ha ocupado la porción central del folículo ahora se vierte hacia afuera este líquido viscoso lleva consigo al óvulo rodeado por una masa de varios miles de pequeñas células de la granulosa denominada corona radiada unos dos días antes entonces del fenómeno de la ovulación el ritmo de secreción del EH por la adenohipófisis sufre un notable aumento multiplicándose 6 a 10 veces hasta alcanzar su máximo unas 16 horas antes de la ovulación la FSH también aumenta dos o tres veces al mismo tiempo y las dos hormonas actúan de forma sinérgica entonces para hacer que el folículo se hinche con rapidez en los últimos días previo a la ovulación de esta manera la LH también tiene el efecto específico de convertir a las células de la granulosa y la teca en células secretoras principalmente ahora de progesterona en ese es en este entorno donde el crecimiento donde donde se da el crecimiento rápido del folículo la disminución de la secreción de estrógenos tras una larga fase de secreción excesiva y el comienzo de la secreción ahora entonces de progesterona en el que tiene lugar la ovulación sin el pico inicial preovulatorio de la LH que mencionábamos aquella no puede ocurrir la ovulación ocurre entonces alrededor del 14 del día 14 de un ciclo típico de 28 días los niveles de estrógenos aumentan como resultado de la producción de estrógenos por células de la granulosa hormonalmente activas dentro del folículo los niveles de estrógeno aumentan alcanzan un punto crítico permanecen entonces durante dos días transiciones de estrógenos de un modulador de retroalimentación negativa de GNRH a un modulador de retroalimentación positiva en el hipotálamo este cambio que hablábamos de feedback negativo que tenía antes a un feedback positivo en estas condiciones este punto de transición conduce a una mayor frecuencia de secreción de GNRH en la hipófisis anterior lo que conduce a una oleada de LH y esta oleada de LH aumenta las enzimas proteolíticas también intrafoliculares debilitando la pared del ovario y permitiendo el paso del folículo maduro la oleada también provoca la luteinización de las células de la teca y de la granulosa que forman el cuerpo lúteo que es responsable de los niveles de síntesis de progesterona una vez que el folículo es liberado será capturado por las trompas de falopio y y y y reiniciará la meiosis siempre y cuando se produzca la fertilización si no este ovocito va a permanecer en la metafase 2 de la meiosis 2 durante la fase folicular los niveles séricos de estradiol aumentan como dijimos en paralelo al crecimiento del tamaño del folículo así como al creciente número de células de la granulosa los receptores de la FSH existen exclusivamente en las membranas celulares de la granulosa el aumento de la de los niveles de FSH durante la fase lútea tardía conduce un aumento en el número de receptores de FSH y en última instancia un aumento de la secreción de estradiol por las células de la granulosa por supuesto es importante tener en cuenta que el aumento en el número de receptores de FSH se debe a un aumento en la población también de las células de la granulosa y no debe a un aumento tanto en la concentración de los receptores de FSH por las células de la granulosa cada célula de la granulosa tiene aproximadamente 1500 receptores para FSH por la etapa secundaria del desarrollo folicular y el número de receptores de FSH permanece relativamente constante durante el resto del desarrollo en presencia de estradiol FSH estimula la formación de receptores de LH en las células también de la granulosa permitiendo la secreción de pequeñas cantidades de progesterona y 17 hidroxiprogesterona que pueden ejercer una retroalimentación positiva sobre la hipófisis que está previamente cebada por el estrógeno para aumentar la liberación de la LH la FSH también estimula varias enzimas esteroidogénicas incluyendo la aromatasa y a diferencia de las células granulosas los receptores de LH se encuentran únicamente o se encuentran en principio en las células de la teca durante todas las etapas del ciclo menstrual la LH estimula principalmente la producción de androstenediona que es un andrógeno y en menor grado la producción de testosterona en las células de la teca en el ser humano la androstenediona se transporta a la célula de la granulosa donde se va a aromatizar a estrógeno y finalmente se convierte en estradiol y esto se conoce como la hipótesis de las dos células y las dos gonadotrofinas de la regulación de la síntesis de estrógeno en el ovario humano que ya lo explicaremos aquí entonces con mayor detalle esta teoría de las dos células y las dos gonadotropinas donde vemos las células de la teca que son una capa superficial del folículo y que va a transportar las lipoproteínas de baja densidad las LDL hacia las células mediante los receptores para estas LDL que están en las criptas de la membrana celular una vez que el receptor para el LDL se une con el ligando se produce la endocitosis de esta LDL y se libera el colesterol que es el sustrato inicial en la primera reacción sintética de las hormonas esteroideas como ocurre también en la glándula suprarrenal los receptores para el LDL actúan sobre todo mediante el proceso del segundo mensajero monofosfato de adenosina cíclico la AMP cíclico inducido por la adenilatociclasa por supuesto que activa un complejo enzimático separador de la cadena lateral el cual facilita la conversión del colesterol en pregnenolona la síntesis de las hormonas esteroideas continúa en la célula de la teca dando origen a la androstenediona en definitiva y también a la testosterona la mayoría de estos andrógenos sale de la célula de la teca y entra a la célula de la granulosa que están cercanas a que las células de la teca no tienen aromataza en cantidades como suficientes para facilitar la conversión de andosteniona o testosterona en estrógenos las células de la granulosa ocupan un plano más profundo en los folículos que las células de la teca y estas células aumentan de manera drástica durante la evolución de los folículos primarios a secundarios las células de la granulosa expresan receptores también para la LH al igual que lo hacían las células de la teca y también por supuesto para la FSH que toda la célula de la granulosa tiene receptores para la FSH por lo tanto no solo se facilita la conversión de el colesterol a pregrenolona a través del estímulo de los receptores de la LH sino que además activa la aromatasa los receptores para folículos estimulantes forman parte también de una familia que actúa de receptores que actúa a través del sistema de segundo mensajero del ANP cíclico inducido por la negatociclasa para activar a la aromatasa por tanto pueden sintetizarse productos como estradiol y luego secretarse a la corriente sanguínea este las células de la granulosa no contienen cantidades suficientes de 17 hidroxilasa o de 17 20 desmolasa y por consiguiente dependen de la secreción de androstenediona y testosterona de la célula de la teca para completar la síntesis de los esteroides sexuales que pasarán entonces a estrógenos otros esquemas que muestran aproximadamente lo mismo pero muy interesante esto de la teoría de las dos células hidradas con las otropinas donde vemos también igual lo mismo este como receptores de LH en la teca y como se forma la androstenediona en la testosterona la cual van a ser van a pasar a la célula de la granulosa donde ahí se va a llevar a cabo por acción de la FSH el estímulo el estímulo de la aromatasa y por lo tanto la secreción la formación de estradiola a partir de andrógenos y su posterior liberación a la circulación en este esquema en este esquema en este esquema similar entonces vemos prácticamente lo mismo pero quería que vieran como varios esquemas para explicar este mismo proceso que se lleva a cabo tan importante que se lleva a cabo en las células de la teca y de la granulosa para la formación de estrógenos igual aquí para ver lo que ocurre a nivel del folículo y también como esto ocurre a nivel del cuerpo lúteo y donde aquí este el estímulo principal va a llevar a la producción no tanto de estrógenos sino más bien de progesterona en el cuerpo lúteo y también de la producción de estrógenos que es lo que se eleva en la segunda etapa del ciclo y entonces para entrar en esta segunda etapa en la que hablamos de formación del cuerpo lúteo que corresponde a la luteinización de las células de la teca granulosa que es un órgano endocrino este cuerpo lúteo que favorece la producción sobre todo de altos niveles de progesterona y que esta máxima producción se da aproximadamente el día 21 del ciclo vemos aquí entonces este proceso de la lúteogénesis este que va a formar el cuerpo lúteo durante 14 días posteriores a la ovulación en la mayoría de las mujeres después de que ocurre la ovulación las células granulosas restantes que nos adquirieron con el ovócito continúan agrandándose y se evacualizan en la apariencia y comienzan a acumular un pigmento amarillo llamado luteína conformando lo que conocemos como cuerpo lúteo el cuerpo lúteo es un órgano endocrino transitorio que secreta predominantemente progesterona y también algo de estrógero su función principal es preparar el endometrio cebado previamente por los estrógenos para la implantación del óvulo fertilizado la lámina basal se disuelve y los capilares invaden la capa de las células granulosas que esto es en respuesta a la secreción de factores angiogénicos por las células granulosas y tecales 8 o 9 días después de la ovulación aproximadamente alrededor del momento de cuando uno espera la implantación se logra la vacualización máxima entonces vemos como para la formación del cuerpo lúteo favorecido por el LH que esta LH que favorece el ingreso de colesterol y el paso de esta manera a progesterona y pero también estimula a la 20 alfa hidroxilasa la cual inactivaría a la progesterona por lo tanto se necesita un papel de la PRL que es la prolactina de forma permisiva es decir facilitando la captación del colesterol e inhibiendo luego la esterificación del colesterol para que se inactive y de esta forma llegue a estrógeno de tal forma que la mayor producción del cuerpo lúteo corresponde a la progesterona pero claro este proceso como decíamos bien antes es corto es una glándula efímera el cuerpo lúteo y la vida útil de este cuerpo lúteo depende del soporte continuo de la LH la función del cuerpo lúteo va a disminuir al final de la fase lútea a menos que la anotrofita colónica humana sea producida porque se produjo un embarazo si este no ocurre el cuerpo lúteo se somete a lo que le llamamos luteólisis bajo la influencia del estradiol y de prostaglandinas y forma entonces un tejido cicatrizal llamado cuerpo albicans los niveles de estrógenos aumentan de manera tal que en la fase folicular media también después de la ovulación y esto ocurre en la fase media lúteal con una disminución hacia el final del ciclo menstrual este aumento del estradiol es paralelo al aumento de los niveles de la progesterona sérica y de la 17 hidroxiprogesterona estudios que se han hecho en venas ováricas confirman que el cuerpo lúteo es el sitio de producción de esteroides durante esta fase lútea la función del cuerpo lúteo entonces comienza a disminuir nueve a once días después de la ovulación y se cree que el estrógeno juega un papel fundamental en la lúteólisis esto sin embargo hay ausencia de receptores de estrógeno en las células lúteas por lo tanto no se apoya tanto ese papel del estrógeno este pero la prostaglandina F2 al F2 al parece ser lúteolítica en 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 las mujeres la prostaglandina F2 ejerce su efecto a través de la síntesis de endotelina que inhibe la esteroidogénesis y estimula la liberación de un factor de crecimiento factor de ectrosis tumoral que induce la apoptosis celular de esta manera se habla de que los estrógenos podrían en el estradiol estimular la prostaglandina y esto inhibir a la progesterona la progesterona en general disminuye a la prostaglandina pero en la medida que haya mayor concentración de estrógenos que van a favorecer más la producción de prostaglandina la inhibición va a ir reduciendo la producción de progesterona y esto es en definitiva la caída del cuerpo lúteo que va a ir reduciendo la producción de prostaglandina